Música Vamos a dar a ver lo que va al partido ... ¡Gracias! 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 ¿Vamos a Iberic? ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Uy! Aterrizando en fuego ¡Bien! 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 ¡Venga, ve a agustillar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, ve a agustillar! ¡Alguien tras hostia! ¡Vamos! 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 A ver, la paz ¡Vamos! ¡Chau! El fondo ¡Vamos! ¡Vamos! Por ejemplo que dicen la paz ¿bien? Gracias ¡ennis Gracias.